Hola hola, en este tutorial les voy a enseñar el trazo ya transformado de este short con bolsillos laterales. La explicación la doy en talla S, pero en mi blog Aprende con Sandra Padilla encuentran el esquema de las demás tallas. Frente, hacemos un rectángulo que tenga de largo 35 centímetros y de ancho 32 centímetros y medio. De esta esquina hacia la derecha marcamos 25 centímetros. De esta esquina bajamos 15 centímetros. Y escuadramos hacia adentro 6 centímetros. Aquí subimos 7 centímetros. Unimos estos tres puntos. Estos con recta. Y estos con ligera curva. Se pueden ayudar trazando una línea recta. De este punto a este. Buscan la mitad de la línea y entran escuadrando un centímetro y medio. Y trazan la curva. En esta esquina van a entrar un centímetro y medio. Y unen esos dos puntos para formar la entrepierna. Aquí van a entrar dos centímetros y medio. Y van a unir a esta esquina. Aquí van a bajar cuatro centímetros y medio para un piquete. Y desde ese punto van a bajar 12 centímetros para otro piquete. Que es la boca o entrada del bolsillo. De aquí hacia arriba van a marcar dos centímetros y medio. Y de aquí hacia arriba marcan dos centímetros y medio. Recortan. Doblan los dos centímetros y medio que marcaron que vienen siendo nuestro dobladillo. Esto siempre se los recuerdo. Si ustedes cortan sin doblar el dobladillo, cuando vayan a confeccionar les hará falta tela. Este pedacito aquí en tela les va a hacer falta. Y no van a poder hacer bien el dobladillo. Les va a quedar fruncido en esa parte. Este es el frente. Cintura. Tiro. Costado. Dobladillo. Este molde se corta dos veces en tela. Esta es la boca del bolsillo. Entre pierna. Bolsillo. Para el bolsillo hacemos un rectángulo que tenga de largo 24 centímetros. Y de ancho 15 centímetros. De esta esquina entramos 2 centímetros. Y unimos con recta. De aquí hacia la izquierda marcamos 1 centímetro y medio. Y unimos aquí con recta. Aquí van a bajar 4 centímetros y medio. Y de este punto hacia abajo 12 centímetros. Esto es la boca o entrada del bolsillo. Aquí van a subir 4 centímetros. Entonces van a unir a esta línea con curva. Aquí. Y aquí. Pero si ustedes quieren lo pueden dejar así cuadrado el bolsillo en la parte de abajo. Esta es la boca del bolsillo. Es muy importante que marquen este piquete y este en la tela. Tanto en el bolsillo como en el short. Esta es la cintura, boca o entrada del bolsillo. Se debe cortar 4 veces en tela. El bolsillo debe casar con el short en cintura, costado y piquetes. Espalda. Hacemos un rectángulo que tenga de largo 41 centímetros. Y de ancho 43 centímetros. De esta esquina hacia la derecha marcamos 26 centímetros y medio. Y de esa misma esquina bajamos 6 centímetros y medio. Unimos puntos. De este punto marcamos hacia la derecha 4 centímetros y medio. Unen puntos con recta. Aquí bajan 20 centímetros y medio. Y escuadran hacia adentro 12 centímetros. De este punto hacia arriba marcamos 6 centímetros y medio. Unimos los puntos. Aquí con recta y aquí con semicurva. Si quieren pueden ayudarse trazando una recta. Buscan la mitad y entran 3 centímetros. Y trazan la curva. O si no lo trazan con sus reglas curvas con la medida que ésta les dé. Ahora de esta esquina van a entrar 2 centímetros y medio. Y unen con recta. De aquí hacia arriba van a marcar 2 centímetros y medio. Y de aquí hacia arriba también 2 centímetros y medio. Este trazo ya tiene incluido el margen de costura. De 2 centímetros y medio para dobladillos. Y 1 centímetro para unir piezas. No le tienen que agregar más nada. Aquí doblan 2 centímetros y medio. Ahora lo marcan. Este es el molde de espalda. Esta es la cintura. Costado. Tiro. Entre piernas. Y dobladillo. Este molde lo deben cortar 2 veces en tela. Pretina. Hacemos un rectángulo que tenga de largo 98 centímetros y medio. Y de ancho 15 centímetros. Se corta una vez en tela. Bueno, la pretina cuando la vayan a confeccionar la doblan. Le pasan la plancha. Entonces aquí abajo tiene 1 centímetro de pestaña o aumento de costura. Y aquí en el doblez van a hacerle una costura que va de acuerdo con el ancho del elástico que le vayan a colocar. Por ejemplo, si ustedes le van a colocar un elástico de 5 centímetros de ancho, entonces este espacio aquí les va a quedar de 1 centímetro. Si le van a poner el elástico de 3 centímetros, les va a quedar más ancho ese espacio. Al final de este video les dejo el enlace del tutorial donde les enseño a confeccionar paso a paso este short con bolsillos. Y también en ese tutorial les enseño a forrarlo por si la tela en que van a confeccionar se transparenta. Importante, no se les olvide lo que siempre les digo. Aunque hayan seguido las instrucciones de patronaje mía o de cualquier otra persona que ustedes estén aprendiendo, ustedes cerciórense por sí mismas cuando hagan el suyo de que las piezas casen entre sí. Si ustedes le van a poner forro al short porque la tela se transparenta, con el mismo molde de frente y espalda se lo pueden hacer, pero le quitan el dobladillo. Entonces sacan dos piezas de forro para espalda y dos piezas de forro para frente. Esto lo explico en el tutorial de la confección. Al final les estará apareciendo el enlace. Muchas gracias por ver el tutorial. Nos vemos en el próximo. Chao.